Bueno, la construcción de un lenguaje se da con el tiempo, evidentemente, pues la construcción de cualquier lenguaje artístico, sea danza, literatura, poesía, escultura o pintura. La reiteración del hacer es la que va consolidando un lenguaje. Evidentemente, pues un artista como Ethel no puede escapar de esta realidad, ¿cierto? Ella lo que hace es que empieza a generar una gramática, es decir, una alfabetidad de su propio hacer. Esa alfabetidad tiene que ver con la inclusión de símbolos, de esto que hablábamos anteriormente, que tenía que ver con el mito y del conocimiento real de esa situación compleja que le tocó vivir. En cada uno de estos formatos o de estas telas, uno puede muy rápidamente encontrar alusión a situaciones concretas, simbólicas de país o de cotidianidad de este país o a sumatorias de muchos elementos, ¿cierto? Yo creería que la obra de Ethel es una obra bastante fácil de identificar, en función de la utilización de los símbolos, del manejo del color, de unos colores bastante brillantes con una vibración muy adecuada por la selección misma de estos colores. La forma ingenua también, como parece la figura, también es bastante diciente, si se quiere pues estaríamos hablando de una lógica naif, es decir, es más fácil contar cosas horribles con figuras que parecen hechas por niños, ¿cierto? De alguna manera se vuelve como un juego de un ser inofensivo de estas pinturas, es decir, cuando aparece, por ejemplo, esta pintura que son como un montón de tortuguitas que van yendo al mar y ella pone la palabra corre, ¿cierto? A lo que está aludiendo pues es que hay una situación complicada, ¿cierto? Hay una situación complicada de gran alarma. Uno siente eso, uno siente que la obra de Ethel lo que está recreando es la alarma y la contingencia en la que estamos nosotros inmersos. Y eso de alguna manera está contrarrestado, la gravedad de los enunciados simbólicos que ella plantea con la manera formal con la que están representados, es decir, con la ternura que aparecen ahí, ¿cierto? Es muy reiterativa, por ejemplo, la aparición de su cuarto, del cuarto de ella, como un espacio donde se supone que no pasa nada, pero también hay obras que tienen que ver con el cuarto y como, por ejemplo, una bala que entró en su cuarto, ¿cierto? Donde la violencia de la afuera pues se mete en el adentro y esa es una constante. Ahora, ¿qué pasa entonces con el adentro cuando uno ya se percata de que la violencia está dentro de uno? Bueno, pues hay que volverla a sacar y esa es la manera cuando ella expone, cuando ella saca estos cuadros que hablan de su intimidad y le devuelve al público esa reflexión. Entonces, esa construcción no es gratuita, esa construcción se demora mucho tiempo, esa construcción es una cosa que se hace día a día y lo más lindo de la pintura es que la construcción nunca para si el artista haya muerto, como es el caso de Ethel, porque nosotros seguimos reconstruyendo a través de las construcciones que ella hizo, ¿cierto? Reconstruyendo nuestra memoria y reconstruyendo la manera misma como nosotros nos enfrentamos al espacio de la afuera o de la adentro, ¿cierto? Esa es la gran permanencia que tiene la pintura, la capacidad de seguir comunicando y seguir actualizando los datos una y otra vez, ¿cierto? Un caso concreto es el caso de Eora Arango, por ejemplo, ¿cierto? Uno ve una obra de Eora Arango y sabe claramente cuándo es ella, uno podría también empezar a entender de qué momento es eso y cuando uno ve un cuadro de Eora Arango pintado en los años 40, hoy uno siente que eso tiene tanta vigencia como la tendría las páginas de un periódico de ese mismo día, ¿cierto?